¿Qué es el Sagrado Corazón de Jesús? Incluso años que he ido viendo como el Señor me ha querido ir introduciendo en una sequedad espiritual cada vez mayor, cada vez mayor y a través de esto he visto como el Señor ha ido haciendo su voluntad. Esto se ha vuelto por momentos muy duro, muy difícil. Todos sabemos que en la sequedad lo que aparece como tentación es dejarlo todo. San Ignacio dice en tiempos de desolación no hacer mudanza. ¿Qué significa? San Ignacio significa que cuando nosotros estamos en dificultades lo mejor es no cambiar nada de nuestra vida. Si nosotros teníamos una rutina, como es en mi caso, adoración eucarística, misa, oración todos los días, nunca dejar eso en momentos de desolación y en momentos de sequedad grandísima del alma. No dejar nunca esas cosas. No de repente decir, ah, pues ahora voy a cambiar y dejaré de hacer lo que hacía. En tiempos de mudanza, en tiempos de desolación, no hacer mudanza. Muy importante. Este es un punto importante que quería comentarles. Después, a través de las dificultades que podemos encontrar ya sea a nivel personal, a nivel espiritual, como es este caso que les he comentado, como a nivel de otras experiencias que nos toca vivir, ¿no? ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie le gusta, pero sin embargo, durante el año nos ponemos enfermos. ¿A quién le gusta que otra persona del mismo núcleo familiar te desprecie, no quiera hablar contigo, no te quiera, no te demuestre que te quiere, sino que te demuestre todo lo contrario, ¿no? Entonces, estas son cosas que nos pueden llegar a suceder a cualquier persona, estas dificultades u otras muchas que pueden aparecer y a través de ellas el Señor hace su voluntad. Él, a través de estas cosas que nos suceden, Dios va haciendo algo invisible, a lo mejor, que nosotros no vemos, pero el Señor se sirve de esas turbulencias que vivimos, esas turbaciones que podemos estar viviendo, esas dificultades, el Señor las usa para nuestro bien. Entonces, ayer leíamos en los directos que hacemos todos los días, de lunes a viernes, a las nueve de la noche, en horario español, leíamos un mensaje muy interesante de que Jesús le dice Santa Faustina Kovarska. Ella le dice a Jesús, le pide al Señor, dice, Le pedí al Señor la ayuda y la gracia en todo lo que me esperaba, sometiéndome en todo a su santa voluntad. Y oí estas palabras de Jesús que me dijeron, No tengas miedo de nada, todas las dificultades servirán para que se realice mi voluntad. Esta frase es muy importante, tanto la primera parte como la primera parte donde dice, sometiéndome en todo a su voluntad. Si leemos del diccionario, lo que significa la palabra someter, dice, Aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona generalmente sin oponer resistencia. Si nos fijamos en nuestra vida, en multitud de situaciones durante el día, nosotros oponemos resistencia. Nos resistimos y al resistirnos, de alguna manera es como si nos estamos rebelando contra eso que nos está sucediendo. Continuamente durante el día hacemos multitud de actos. Sería interesante que cada uno se tomara el tiempo de analizar los actos que va haciendo durante el día, para ver cuántas veces se revela ante la situación, imponiendo o bien su criterio, o bien su voluntad, o bien lo que uno cree, o lo que uno piensa, o lo que uno quiere hacer, o lo que uno desea. Impone por encima de otras cosas que son mucho más importantes, se impone a sí mismo. El someterse a la voluntad de Dios, que es lo que aquí nos dice, sin oponer resistencia, es lo que hace Jesús. Jesús en la cruz, va al huerto de Getsemaní, el Padre le dice que tiene que vivir la pasión, Él la acepta y Él la vive. En ningún momento se revela, en ningún momento. Y al fin, lo que el Señor quiere de nosotros, por encima de tantísimas otras cosas, que a nosotros nos parecen una buenísima idea, es que hagamos su voluntad. Por encima de muchas otras cosas, por muy santas que nos parezcan, ¿no? En el vídeo anterior hablaba también un poquito de este tema. Segunda parte del mensaje, Jesús le dice, no tengas miedo de nada, de nada. Todas las dificultades, todas esas dificultades que aparecen en nuestra vida, que parece que nos complican la vida, y uno a veces se pregunta a sí mismo, ¿por qué me pasa esto? ¿por qué a mí? ¿por qué yo? Es un poco, porque siempre nos ponemos en el centro del universo, ¿no? Porque yo, ¿no? Bueno, hay que aceptarlo, nos pasa algo, aceptarlo, ¿no? No tengas miedo de nada, todas las dificultades servirán para que se realice mi voluntad. La voluntad del Señor, la voluntad de Dios, pasa a través de que yo esté viviendo, a lo mejor, un momento difícil en mi existencia. Y lo mejor que podemos hacer, hermanos, es llegar a esta conclusión, no estar siempre rezando que el Señor nos libre de algo, cuando a lo mejor el Señor no nos quiere librar, sino lo que quiere es que aceptemos su voluntad. Yo había leído un libro, hace un año o dos, de un hombre, un sacerdote, que siempre había deseado, en el tiempo del comunismo, siempre había deseado ir de misión a Rusia, evangelizar en Rusia. Y el Señor no se lo concedía, no se lo concedía hasta que un día se lo concedió. Pues en el momento en que pisó ese país, los comunistas lo encarcelaron y lo tuvieron más de 20 años, 25-30 años, en un campo de trabajos, de esos trabajos forzados, ¿no? Y él durante todo ese tiempo que estuvo allí, estuvo haciendo de sacerdote, estuvo realizando su ministerio, pero él no comprendía el por qué le estaba pasando eso y de alguna manera vivía en una rebelión interior ante esa situación, ¿no? Le habían encarcelado, hacía 25 años que estaba encarcelado y él no lo entendía, ¿no? Y se había rebelado ante esa situación. Hasta que llegó un día en que él comprendió que Dios había permitido eso que parecía un mal, ciertamente parecía un mal, lo encarcelaron, era un sacerdote, era bueno, no había hecho nada, lo habían encarcelado injustamente. Pues él se dio cuenta que a través de esa pena, de ese sufrimiento, de ese encarcelamiento, Dios hizo grandes cosas a través de él a otras personas y se dio cuenta de que eso era la voluntad de Dios, que le pasara a eso. No que Dios lo provocara, pero sí que al pasar, Dios lo permitió y al permitirlo era la voluntad de Dios y Dios hizo grandes cosas a través de que él vivió eso. Y en el momento en que él, él cuenta en el libro, dice, en el momento en que yo acepté que eso que estaba viviendo, que había vivido durante 25 años encarcelado, era la voluntad de Dios, mi vida cambió. Y en el momento en que cambió su vida, él se enfrentaba a sus verdugos, a esas personas que lo habían encarcelado, que le obligaba, que le hacían interrogatorios cada día, cada día, cada día, para que confesara que era un espía y no era ningún espía. Entonces tuvo la fuerza de enfrentarse a ellos y al poco, al poco, lo liberaron. Fíjense que tardó 25 años en aceptar la voluntad de Dios. Cuando la aceptó, recibió toda la fuerza y toda la gracia de Dios para vivir unido a la voluntad de Dios. Nosotros, el Señor quiere de nosotros que vivamos unidos a la voluntad de Dios. Entonces, lo malo que nos sucede en la vida, seguramente no será tan malo como lo que vivió este Señor, que fue encarcelado 25 o 30 años. Tendremos situaciones en la vida, duras, difíciles, que no serán tan duras como las de este sacerdote, y esas cosas que nos tocarán vivir, si nosotros ya, desde un principio, hemos visto este vídeo y nos esforzamos en vivir unidos a la voluntad de Dios, aceptándola, no revelándonos. Porque uno puede decir, la acepto, pero continuamente, dentro del corazón, en la mente, se va revelando ante esa situación y continuamente tiene pensamientos en contra de eso que está viviendo y sigue de alguna manera luchando, ¿no? Pues no. Si de un buen principio somos capaces de unirnos a la voluntad de Dios, nuestras vidas serán totalmente diferentes, hermanos, totalmente diferentes. Seremos capaces de vivir la devoción al corazón de Jesús, unidos al corazón de Jesús que sufre y ama, sufrir y amar en el corazón de Jesús. Es posible, y lo es mucho más, si nosotros, aquellas cosas que nos toca vivir, que son cruz, las vivimos aceptándolas, que son voluntad de Dios, y Dios realiza, a través de nuestra cruz, sus obras. Pues espero que este vídeo les haya ayudado, les pido que recen por mí, que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan mucho, y nos vemos en el siguiente vídeo. Que el Señor nos bendiga, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Gracias.